1, 0, 1, 0, 0, 1, 5 Ahora ya nada más necesito eliminar a estos dos ¿Cómo le hago? Lo que voy a hacer es que a la fila 1 le voy a restar la fila 2 Entonces digo, fila 1 es igual a fila 1 menos fila 2 Y entonces, esta está muy fácil, va a ser memoria de cálculo, lo hablamos directamente Entonces, 1 menos 0, 1 1 menos 1, 0 1 menos 0 sigue siendo 1 6 menos 1, 5 Y esta queda igual, 0, 1, 0, 1 0, 0, 1, 5 Y entonces, lo que voy a hacer es, también para eliminar este otro 1 La fila 1, voy a decir que es igual a la fila 1 menos fila 3 También siento que está un poco simple, no voy a hacer memoria de cálculo Entonces, nada más, 1 menos 0 sigue siendo 1 0 menos 0 sigue siendo 0 1 menos 1 ya da 0 5 menos 5 da 0 Y los otros los copio igual, 0, 1, 0, 1 0, 0, 1, 5 Y entonces, de aquí yo saco que aquí solita la x cuánto vale? La x valía 0 La y vale 1 Y la z vale 100 Y este método extraño que acabo de hacer aquí Spoiler Este método para solucionar las ecuaciones se me llama método de Gauss-Jordan Esos tenis no los conozco, profe Conozco los Jordan, pero no el modelo Gauss Son los de vestir ¿Son los de vestir? Pero si Jordan usa botas Gracias Gracias Gracias.